Bueno, señor Landa, estamos ya terminando legislatura, en mayo elecciones, revalida y uno, pues como los chavales que estudian, exámenes finales, tiene que presentar los trabajos, satisfecho con los cuatro años de legislatura. Sí, sin duda, ha sido una legislatura difícil, una legislatura complicada en lo político, pero sin embargo ha sido la legislatura en la que hemos puesto en marcha, y lo suelo repetir muy a menudo, el mayor proceso de modernización que Ghecho ha conocido en equipamientos culturales, deportivos, sociales y económicos que ha vivido Ghecho en las últimas décadas. Por tanto, una legislatura absolutamente fructífera en lo que es el avance del pueblo, aunque, repito, con dificultades políticas importantes, porque nos hemos encontrado con un partido socialista y un partido popular que han ejercido desde ese frente contra el gobierno municipal y han puesto todas las trabas que han podido. Pero lo cierto es que ahí está ese balance final, yo creo, con un pueblo que ha dado un avance importante en todo este abanico de equipamientos a los que me he referido. Cuando uno, más allá de la política, gestiona la cosa pública, va con ilusión de trabajar y se encuentra que haga lo que haga, va a tener un mundo enfrente, y que Ghecho se ha convertido en el punto de mira, en el objetivo, en el tributo a pagar por parte de Pachi López para seguir en el gobierno, el tributo a pagar al Partido Popular, ¿cómo se le queda al cuerpo? Hombre, yo creo que ese es un mensaje que lo tiene que conocer la ciudadanía de Ghecho Estarra, ¿no? Tiene que saber que efectivamente hay un acuerdo expreso y así lo ha manifestado el Endacari. Yo lo tengo en mi blog personal, tengo colgado el vídeo en la home principal del Endacari Pachi López diciendo que el pacto se va a extender a ayuntamientos, ¿no? Por tanto, lo que la ciudadanía tiene que saber claramente es que el Partido Socialista va a aupar si los números dan a Marisa Rue, a la alcaldía de Ghecho. ¿Cómo se me queda el cuerpo? Pues lo que me pide el cuerpo es trasladar la realidad de nuestra gestión al frente del municipio y que la ciudadanía sea consciente de cuál es el pacto ya establecido entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que el balance es bueno, yo creo que el proyecto está sin terminar, estamos en una transición en ese proceso de modernización, nos quedan por terminar todos estos equipamientos y todo este avance, estoy hablando del de Ghecho en Choquea, de la cultura hecha de Romo, del sotarramiento del metro Maidagan, de las obras de Algo Vela, nos queda mucho por hacer y necesitamos estos cuatro años siguientes, ¿no? A partir de ahí la ciudadanía va a decidir y yo estoy absolutamente seguro de que va a depositar la confianza en este candidato y en el Partido Nacionalista. Hace cuatro años se impuso usted por una diferencia mínima, lógicamente tiene que ser muy amplia la diferencia para que el Partido Socialista no dé ese paso de apoyo al Partido Popular, ¿lo ve viable? Tiene que ser un respaldo muy fuerte que se lo ponga absolutamente difícil, ¿no? Pero yo creo que desde el conocimiento de esta realidad, del pacto Partido Socialista-Partido Popular para designar a RUE como alcaldesa si los números dan, la ciudadanía va a hacer las lecturas correspondientes y yo estoy seguro que esa lectura se va a reflejar en los resultados electorales, porque la ciudadanía ha visto cómo trabajamos, ha visto que el pueblo avanza, ha visto que tenemos un talante dialogante, de acuerdo, un tal que trabajamos desde la humildad, desde la cercanía a la ciudadanía y yo estoy seguro que vamos a revalidar esa confianza y que vamos a tener los siguientes cuatro años para terminar con ese proyecto de modernización al que me refería anteriormente. Un hecho, bueno, siempre se ha tenido el hecho por un municipio rico, pero la crisis nos afecta a todos. ¿Cómo se cuadran los presupuestos reduciendo partidas y sin que afecten al nervio, básicamente, de servicios sociales para los ciudadanos? Ese también es un buen balance que podemos presentar a fin de legislatura, porque ya hemos aprobado los presupuestos para el 2011, en los que hemos aprobado un endeudamiento cero y en cuatro años el endeudamiento del Ayuntamiento en lo que es la gestión de este alcalde ha sido cero euros. No solo eso, sino que hemos reducido la deuda del Ayuntamiento en 13 millones de euros. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues con una gestión absolutamente responsable, con una gestión prudente, con una buena gestión de los recursos públicos, maximizando esos recursos públicos y también incluso con un mensaje de apoyo a la ciudadanía en este momento difícil que estamos pasando. Porque durante toda la legislatura no solo hemos congelado las tasas de impuestos, sino que hemos bajado impuestos como la tasa de basuras. ¿Cómo se consigue esto? Evidentemente reduciendo gasto corriente, haciendo un esfuerzo importante en ese sentido. El presupuesto del 2010, por ejemplo, supuso una reducción del 11% por área y maximizando y aprovechando lo mejor posible los recursos y buscando colaboraciones con instituciones supramunicipales, como la Diputación que nos ha ayudado y ha trasladado un mensaje claro de compromiso hacia el pueblo derecho, y con el Gobierno vasco e incluso con instituciones europeas en políticas, por ejemplo, de lucha contra el desempleo. Esto ha dado esa foto final en la que, repito, endeudamiento cero en cuatro años, reducción de 13 millones de euros de la deuda municipal, reducción de los impuestos municipales y, sin embargo, impulso del mayor proceso de modernización en equipamientos, repito, culturales, deportivos, económicos, ahí está el Biscayte, por ejemplo, como no se ha visto en que he hecho en las últimas décadas. Más de 30 años de ayuntamientos democráticos, de instituciones democráticas y la ley municipal que sigue brillando por su ausencia. Imagino que los ayuntamientos, los alcaldes en este caso, son los que más la desean porque ahora mismo están afrontando competencias y gastos que no les corresponden. Una ley municipal reordenaría el reparto de competencias entre las instituciones y me imagino que también obligaría a la institución superior a abonar la cantidad que la inferior, entre comillas, los ayuntamientos están afrontando ahora mismo. Sin duda, esta es una cuestión que debe ser plantada con urgencia porque la situación económica es difícil y porque los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, siempre somos la primera puerta a la que se acerca el ciudadano que no sabe ni debe saber de competencias. Los ayuntamientos, según los informes de EUDEL, estamos asumiendo un 30% más en gasto que corresponde a instituciones supramunicipales. ¿Por qué? Por esa cercanía. ¿Por qué un alcalde siempre tiene difícil decir no a un vecino cuando las reclamaciones están justificadas? Por tanto, es necesario que los ayuntamientos tengamos el papel que nos corresponde en lo que es el marco institucional de la comunidad autónoma de Euskadi. Para eso tiene que aprobarse la ley municipal y en esa ley municipal es fundamental que la financiación en lo que es el ejercicio de las competencias municipales esté garantizada. Ese es el reto. Y que se repartan y se definan las competencias y que cada institución asuma esas competencias porque bastante tenemos con lo que tenemos en lo que es nuestro ámbito competencial.